Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y Ponchote Podcast en este programa que creo que hoy sí va a ser muy relajadito, va a ser platicadito con muchas personas y para eso tenemos la presencia de Maggie, que hoy viene medio chismagui. ¿Cómo estás, Maggie? Mitad y mitad, porque hay temitos que tocar. Gracias, Poncho, nuevamente por el espacio y gracias a todos por acompañarnos. Con gusto, muchas gracias a la productora, señora Sánchez, Zangari, Gloria Oseguera, que me está exigiendo que la salude, Marisol Cueto, a todas las personas, Lu, ¿cómo estás, Angie? ¿Cómo estás? ¿Qué onda por acá, Jerry? Yoli, Lanzasuri, y todas las personas, porque ya saben que, como nos tardamos un ratito en entrar, ya estamos llenos de comentarios, afortunadamente, pero bueno, sí, ya está monetizado. ¿Entro? ¿Ah? ¿Puede ser una intro hoy? Yo creo que sí, ¿no? Nomás para dar un poquito de de lata, eh, no ha llegado Cati Godoy, creo que no, pero bueno. Ya llegó, ya llegó. Ahí te va, Cati Godoy. Así es, ya estamos empezando acá con Maggie. Bueno, antes que nada, lamentablemente, falleció la actriz Lorena Velázquez, que tuve el gusto de conocerla en una ocasión, me tocó tomarle fotografías, y es una, era, era una persona encantadora, divertida, guapísima, se me hacía guapísima en las películas estas que hacían de las vampiros. De las momias. De las momias. Y todas esas cosas, qué guapas hermanas, ¿no? Ella y su hermana, muy guapas. Tere y Lorena, que Tere ya falleció hace un tiempo. Sí. Pero muy, 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 muy guapas, y bueno, una pena, una pena que haya fallecido, pero también, bueno, para allá vamos todos, para allá vamos todos, que hace uno si ya está tocando, pero no deja a mí de sorprenderme la cantidad de celebridades que están falleciendo, ¿no? Mira, si bien es cierto, y de hecho es como una característica de los mexicanos, tenemos muy presentes que es algo que va a suceder, todo tiene un principio y un fin, sí es doloroso el hecho de despedirte de un ser querido, y en el caso de la señora Lorena Velázquez, ya era una persona grande, en algún momento yo recuerdo que tenía un problema por, por fumar, pero no recuerdo exactamente qué problema era. Se acaba su ciclo, como acabará el de todos, pero sí es triste. Pues mira, lo malo es que ojalá no sea también como un reflejo, el hecho de ver que se está falleciendo tanta gente del medio, que no sea como que la humanidad también está mal, o que está como un problema de salud muy fuertes y muy severos, pero bueno. Igual los que seguimos aquí, el tiempo que estemos, vamos a ponerle hondita a esto, porque no puede estar uno también ya triste, ni tampoco deprimido. Hoy Magui y yo decidimos hablar de varios temas más relajadones, ¿no? Sí, y de hecho ya viste que venimos combinados. Sí, siempre nos pasa Magui, ya sabes. Sí, ya estamos conectados. Sí, siempre nos pasa, no podemos evitarlo, pero mira, ¿qué te parece si empezamos platicando? Y solo permíteme dar las gracias que me están dando aquí el pésame, porque les comentaba en la tarde que yo el sábado no transmito porque falleció un tío, entonces van a ser los eventos propios de, y pues hay que estar en el... Ay, ni yo sabía Magui, ¿por qué no me dijiste? Hubiera también empezado diciéndote... No, porque realmente no quiero sonar mal, es un tío que sí obviamente había cariño, pero no era tan cercano en el sentido de, sí como mi tío lo respetaba y lo quería, pero la realidad es que no es algo... Tan cercano. Ajá, no es un fallecimiento tan cercano, y ya estaba enfermo, entonces es doloroso, de verdad siento feo por mis primas, pero pues no puedo, o sea, no se puede hacer más. Dice Katy Godoy, se están muriendo muchos, pero no voy a ir al velorio porque ellos no van a ir al mío. Exacto, Katy. Lo siento mucho, dice, sí. Están diciendo que entrevistemos a la doctora Rosa María... ¿Quién es, eh? Porque no tengo información. Para la doctora Rita María Hernández, no sé quién es, también falleció O.J. Simpson, ¿viste? Sí. Que ya no sé, ay, no sé qué opinas, ¿tú qué opinas, Magui, la verdad? Me molesta saber que nunca pagó por lo que hizo, en cuanto a lo penal, que incluso yo tengo muy presente esa imagen, cuando hacen esta prueba en donde intenta meterse el guante y prácticamente se está burlando, pero, bueno, como cualquier otro ser humano, no le deseo nada malo, ya lo platicábamos en la tarde con alguien que, bueno, ya se encargará la justicia divina. Sí, pagó por lo civil, terminó bastante mal, pero bueno, no hay crimen perfecto. Híjole, yo, la verdad es que me choca en estos casos donde nunca vas a ver una ciencia cierta qué fue lo que pasó, todo fue por los guantes, exactamente. Pero, bueno, que se vaya a donde se tenga que ir. Nosotros no vamos a ver, pero arriba sí van a saber a dónde se tiene que ir y el señor no, es de juicio si no va a haber forma de que se esconde. Exacto. Ahí sí que ni ande pensando. Al parecer es la vocera de la Jane Doe, me están diciendo. Ah, ok, pues bueno, vamos a verlo con todo gusto. Es la doctora que apoya a las víctimas en este reclamo al Estado de México. Ah, ok, pues bueno, como siempre, apoyando a las víctimas en lo que haga falta y con todo gusto, quien quiera que entrevistemos y que nos sumemos a cualquier causa que se apoya a las víctimas, en realidad, con todo gusto lo estamos haciendo. Bueno, y vamos a platicar un poquito de este tema del fofo, que ya viste que ayer estaba platicándoles, Maggie, bueno, yo te platico también, te voy poniendo al tanto. Sí, sí, sí. Él se soltó llorando y decía que por favor, que no, que tenía mucho miedo de que lo mandaran a la cárcel porque le podían quitar la vida y desvivirlo, y que él decía yo me hinco y que todas las mujeres del penal me patien y me hagan muchas cosas, pero hoy, hoy pasó algo muy fuerte y es el hecho de que la mamá, no sé si supiste. Sí, de hecho, aquí lo tengo. A ver. Que la mamá escribe una carta a la víctima y en esa carta, bueno, se las voy a leer, de hecho, dice, Estado de México, 11 de abril 2024, señora Edith, quiero empezar diciéndole que lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó. No tengo palabras suficientes para expresarle mis más sentidas disculpas y en nombre de él, mío y de nuestra familia, deseo pedirle perdón. He cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre, ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores. Sin embargo, entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido usted y su familia. Rodolfo está tremendamente arrepentido y sabe que debe asumir las consecuencias de sus cobardes agresiones, las cuales sin duda marcarán un antes y un después en su vida. Esta es la lección más dura que ha tenido que aprender, una lección que yo desafortunadamente no supe enseñarle a tiempo. Espero sinceramente que este triste evento pueda influir en muchos jóvenes para comprender que cada acción tiene repercusiones importantes y que la violencia contra la mujer es absolutamente inaceptable y debe ser sancionada. Confío en la Fiscaría General de Justicia y en el Poder Judicial del Estado de México. Sé que actuarán con justicia y en estricto apego a la ley. Lamento mucho el dolor causado. Realmente quisiera, con todo mi corazón, haber evitado este sufrimiento. Con respeto y, a ver, se me va, se me va. Con respeto y arrepentimiento, Sandra, madre de Rodolfo Fofo Márquez. ¿Qué opinas, Maggie? Dilo qué opinas, yo ahorita voy a decirle qué opinas. Yo creo que, pues, ojalá mejor, en lugar de haber escrito la carta, lo hubiera educado a él. Pero también creo que, es que la carta está muy bien, está políticamente correcta, está diciendo lo que tiene que decir. Pero a mí me suena, y esto es pura especulación, quiero aclarar, que esto me suena al preámbulo de un acuerdo económico. Sí, pero el tipo de delito por el que fue vinculado a procesos no, o sea, él a fuerza va a ir a la cárcel. Que no son 40 años, como es, he visto que están diciendo. Él es por tentativa punible de feminicidio, y la tentativa punible, bueno, en feminicidio, la penalidad en el Estado de México es de 40 a 60 años, la mínima es 40, máxima 60. Y cuando es tentativa, la penalidad serán tres cuartas partes de esas sanciones, lo que sería de 26 a 40 años. Si le dan la mínima, 26. ¿Y qué puede pasar si la víctima decide decir, sabes que yo lo perdono? Es que se sigue de oficio. Por eso te digo, entonces no hay forma de que pueda con dinero bajar la pena o algo, nada. Va a tener que pagar, eso sí. Sí. Por el daño, pero efectivamente él lo tiene, tiene que enfrentar este procedimiento. Que aquí es por eso que te decía, primero, primero di tu opinión, porque yo voy a dar la mía. A ver. No sé, tal vez me va a llover hate, pero esto es real. A Fofo Márquez yo lo conozco, no personalmente, obviamente, pero el personaje lo conozco porque yo seguía, y a lo mejor alguien aquí lo recordará, había un youtuber dominguero que se encargaba de hacer como, o su contenido era videos de, pues de millonarios y de gente de mucho dinero en Dubái y viajaba así como a países árabes. En algún momento viene a México y hace, dominguero, hace un video que se llama Niños Millonarios de México o algo por el estilo. Y ahí aparece Fofo. Entonces, vemos un chico en aquel momento, 15, 16 años, que paga con su tarjeta negra, que solo consume champán y regala a todo mundo en los antros. Y mientras yo veía a dominguero, porque, bueno, no sé ustedes, pero yo la verdad, lo que me sorprendía de verlo, era estas personas que tenían tenis, no sé, ejemplo, de 100 millones de pesos, y yo decía, ¿cómo? O sea, yo busco que estén cómodos y si están en rebaja, mejor. No, cuando te compras un departamento más cómodo. Pensaba buscar, pero la verdad no he encontrado. En donde viene dominguero a México y en una especie como de entrevista y están por la ciudad y andan en coche. O sea, no, no, no recuerdo exactamente en qué momento. Fofo le platica que golpeó a una mujer. Pero él dice la palabra vieja. Y entonces le dice, dominguero, ¿y vas a ir a la cárcel? ¿Qué va a pasar contigo? Ah, no. De esos están encargando mis abogados y mis papás y con 200 mil pesos no me va a pasar nada. Disculpen lo que voy a decir, pero es que él así le dijo, güey, estamos en México. Y yo recuerdo esa parte porque dije, sí, es cierto. Lamentablemente. Y él lo dijo, 200 mil pesos, mis papás y los abogados lo están arreglando. Entonces, cuando yo leí esta carta, recuerdo ese video que lo voy a buscar porque de verdad no les estoy mintiendo, existe. Dice la señora que ella tal vez no lo supo educar. Señora, tuvo una gran oportunidad de que su hijo enfrentara la responsabilidad en aquel momento y no lo hizo. O sea, no solamente es que no supo educarlo, es que creo que lo dejaron abandonado. Que eso no justifica para nada lo que hizo. No. Entonces, sí, creo que Fofo ha tenido varias controversias cuando cerró, me parece, una calle en Guadalajara que ya después salió llorando porque personas que se dedican a cosas no muy ilícitas, digo, no muy ilícitas, lo amenazaron. En este momento se dijo, no lo sé, no me consta, que incluso ya había recibido amenaza a su familia, que él dentro del penal ya tiene precio su cabeza, él lo menciona así. Entonces, sí está complicado su caso, pero eso sucede porque nunca tuvo límites, me parece que es eso. Es lo que yo decía, por supuesto que pague, o sea, nadie está diciendo, lo único que sí, no estaría de acuerdo, es que pierda la vida por esto. Exacto. Ahora, eso es lo que digo, eso se me hace demasiado, o sea, porque una cosa es pagar por lo que hizo que tiene que pagar, y que ojalá que la víctima reciba mucho dinero para que pueda disfrutarlo. Y sí, los papás también están, van a pasar también la pena junto con él, como dices tú también. Bueno, su mamá, porque el papá ya falleció. El papá ya falleció hace un año, tenía gasolineras, es cierto. Pero la mamá también va a pagar su parte de irresponsabilidad al estar viendo ahí al hijo en los problemas que está metido, por también, es que a veces también es donde dicen, es como, hay que tener mucho cuidado porque también las plantitas se mueren con mucha agua. Mira, hay un, en ese video, creo que es en el de, en donde muestra su casa y los animales exóticos, él, entran a la cocina, una mega cocina, y entonces él empieza a platicar que su desayuno se compone de sustancias ilícitas y champán. Y, y lo hace, o sea, abre como un refrigerador para bebidas y saca un champán y se sirve y le pone jugo de naranja, creo que era, pero era un jugo de algo, y dice que ese es su desayuno. Creo que como papás, eso es algo que siempre estamos presentes, desayuna, come, cena, llévate lunch, o sea, ese tipo de situaciones, pero este niño estaba completamente abandonado. Oye, que dijo Yerimoa que también, que abusaba de chavitas, que le daba sustancias, eso ya también, o sea, esto debería ser el principio de una investigación grande sobre todo lo que ha cometido, ¿no? Para que también no sean dichos en redes sociales, sino que sea parte de la investigación referente a él, ¿no? Sí, de hecho, con esta chica, creo que es Careli, es que luego las confundo, disculpen si me equivoco, pero creo que se llama Careli, este, tuvo una controversia por ahí con ella, hasta fueron a dar ahí con Adela Micha porque ella comentó algo de que él había dejado con una cuenta de 60 mil pesos, y la forma de expresarse hacia las mujeres nunca fue correcta, y lo que vemos que sucede en ese video y es, contrasta con lo que vemos que sucede en audiencia, porque ahí están los videos, yo no lo filtré, pero ahí está el video de la audiencia, está el video de cuando está cometiendo este acto, y sí, hoy por hoy es un presunto, porque así lo debemos llamar, pero está el video que demuestra lo que sucedió. Quema montones de basura, no entendí, no entendí, pero bueno, estamos viendo este caso que hay que ya, o sea, como siempre hay que aprender mucho de esto, porque estos casos nos enseñan, nos van educando, respecto a muchas cosas que yo al menos no conocía, que tú obviamente sí, porque eres abogada, pero yo no, y está padre, está padre que estos casos dejo de verlo como, no, sí, no, hay que aprender de todo esto, y que la gente también sepa, a nivel ya de educación de padres, hijos, que tú también sabes, porque estudiaste eso también, poner límites a los hijos siempre, ¿no? Y de verdad se siente feo, como mamá, yo sé que muchos aquí lo van, o sea, lo van a entender, cuando eres papá o mamá, poner límites, establecer reglas, incluso marcar rutinas, porque llega una época en la que, ay, hoy no quiero ir a la escuela, y uno dice, bueno, si no va a la escuela, yo hoy no voy a trabajar. No, debes de enseñar los de responsabilidad, y es parte de lo que como padre y como adulto te corresponde hacer con la formación de tus hijos. ¿Alguien mencionaba ahorita que lo de tentativa de feminicidio le parece exagerado? No, no es exagerado, es una tentativa punible, se debe castigar, porque hay un factor externo que hace que él detenga la agresión, y es que la gente empezó a llegar. Si la gente no hubiera llegado, no sabemos hasta qué grado la hubiera golpeado. Sí, y bueno, también ya sabemos que Pablo Lyle solamente dio un golpe, y acabó con la vida de esta persona. Exacto. Ya entendí lo de qué mamontones de basura, Ceci, y me andas albureando. Qué mamontones de basura. Ya entendí. Pero bueno, sí, hay que aprender de esto, sí, evidentemente, golpear a una persona así, pues no esperas que la persona salga y que se levante y siga caminando. Pero era con todas las ganas de hacer daño. Y hay un agravante que él sabe de artes marciales mixtas, o sea, sabe golpear, una. Y la otra que también es que quiero mencionar antes de que se me olvide, es que los abogados de él se querían ir por el delito de lesiones. Y en el Estado de México, las lesiones que dejan una marca permanente en rostro y que duran más de 15 días y requieren hospitalización, que era el caso de esta señora, es, me parece, de seis meses a dos años de prisión, no iba a ir a la cárcel. No, a ver, yo estoy completamente en contra de lo que hizo el tipo. Nadie Poncho pudo quitarle la vida, por supuesto, que se quede en la cárcel y que aprenda. Ay, yo lo único que digo de él, como decía Gillycon justamente, o sea, el castigo no puede ser por encima de la ley. Lo que la ley decida y conforme a la ley y derecho, pero bueno, no está desviviendo personas, sino que nos vamos a convertir. Si esto sigue llegando a los niveles en los que está. Pero bueno, pasando de este tema, no sé si has visto, Maggie, los de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, que están separados ya y se están peleando. Por ahora están poniendo un montón de llamadas, donde se la pasaban hablando cuatro veces, que si mira, que si esta persona está violenta, que si ya se escapó con mi hija. William, creo que se sentía muy solo y se puso a platicarle toda la historia a la de 911. No, pues fíjate que se fue y me dejó aquí. Mi hijo se quiso quedar conmigo, pero ella se fue. Pero creo que me voy a dar un tiempo para ver si después hablo con ella. Pero estoy avisando. Qué horror. Esa creo que fue la última llamada, porque lo estaba leyendo ahorita antes de entrar incluso. Esa última llamada, que creo que es del primero de marzo, del dos de marzo, algo así. Que él es quien marca al 911 porque la niña no le contesta las llamadas. La niña ya estaba con su mamá y lo que la niña relató es que escuchó que de la recámara de su papá provenía una voz de mujer y a ella pues eso le incomodó y que él como que ni se enteró que la niña escuchó y se fue. Entonces cuando la busca, pues no la encuentra y llama a la policía y ya se enteran de esto. Pero hay una que me llamó la atención que mencionan que después de que él dice que escuchó que ella estaba con otro hombre en la recámara, incluso utilizó un arma de fuego para ponérsela en la cabeza. O sea, estamos hablando de que ya no eran pleitos sencillos o no sé, discusiones propias de un matrimonio, de que a dónde vamos a ir en vacaciones y no nos ponemos de acuerdo. Me han contado. Pero ya esto ya era horrible y los niños estaban viendo todo. Que sí, ya son jóvenes, pero de todos modos qué horrible ver que o enterarte que tu papá le puso un arma a tu mamá. Horrible. Y aquí viene una pregunta que están haciendo acá que creo que liga muy bien los dos temas. ¿Por qué cuando un marido golpea a su esposa no es igual de grave que lo que hizo, por ejemplo, Fofo? No, sí es igual de grave. Ahí está, ya ves, porque están preguntando aquí, dicen, ¿por qué si un marido golpea a la mujer después de golpes y todo el tiempo dentro de una relación? Lo que yo estaba leyendo es que en Estados Unidos ellos en cuatro ocasiones solicitan el apoyo de la policía en 911, pero no presentaron denuncias formalmente. Entonces, obviamente ya no pudo suceder otra cosa. Ok, ahí está, para que sepan. Que sepa todo el mundo que sí es igual de grave. Igual también muchas veces depende de, por ejemplo, en lugar de llegar a decir este, ay, me puso el cuerno o me fue infiel o me golpeó. Igual, por ejemplo, puede decir fue un intento de feminicidio. Tiene mucho que ver también, ¿no? Con la forma en que lo digas. Es que, miren, vamos a hacer una cosa para que nos comprendamos. A ver, un ejercicio para que todos aprendamos. Vamos a ir al Código del Estado de México, por ejemplo. Vamos a suponer que William Levy y Elizabeth Gutiérrez estaban viviendo en el Estado de México y ahí es donde ocurre lo del fofo. A ver, espérenme, lo voy a buscar. O sea, infiel y poco hombre. Pues que son relaciones que ya son tóxicas. Es que yo es lo que siempre he dicho. Ya saben que yo tengo conflictos mucho con eso, pero sí creo que cada quien debe estar donde esté feliz y tranquilo. Porque es seguir por algo que realmente lo único que está causando ya va a llegar a esos niveles de destrucción. Es como estar enfermo y no, en lugar de tomarte la medicina o hacer lo que tienes que hacer, dejar que crezca hasta que se convierta en algo horrible. Porque en el caso de Lezar Gómez no se le tipificó también así y estuvo igual de fuerte. ¿Sabes qué? Lo que pasa es, por eso es un tema delicado, porque debe saber que yo no puedo decir, vengo a poner una denuncia por asesinato, por ejemplo, porque ni siquiera existe. Entonces tengo que configurar bien mi delito para poder decir que se llama homicidio. Pero no puedo decir que fue un intento de homicidio cuando a lo mejor lo que sucedió es que yo no me fijé al bajar de la banqueta y el carro me, no sé, me atropelló el pie. Ok. Entonces eso es lo primero. Pero por ejemplo, vamos a ver primero qué es la tentativa y nos dice el artículo 10 de este código penal del Estado de México o para el Estado de México que es punible, que es el caso del fofo, la tentativa de delito, y esta lo es cuando la intención se exterioriza ejecutando la actividad que debe de consumar el delito. Él golpea a esta mujer y supongo que la intención sí era como privarla de la vida. Mira, que en Estados Unidos, perdón, que en Estados Unidos es lo mismo para hombre y mujer, el primero que pega se va a la cárcel. Exacto. Y es que aquí es lo mismo, ¿eh? Y nos dice que el, eh, si por causas ajenas a la voluntad de la gente, o sea, de la persona que está infligiendo el daño, no hay consumación, pero se pone en peligro el bien jurídico. El bien jurídico tutelado en este caso es la vida. Ok. Ahora, esa es la tentativa. Y ahora vamos a ver qué es el feminicidio y cómo lo castiga, porque sí lo castiga cuando hay una relación y aunque no la haya. Ok, estoy de acuerdo contigo, Yelicón. Recuerden que terminando de aquí nos vamos a preguntas y respuestas con Maggie, ¿eh? Tampoco vamos a contestar tantas respuestas aquí porque tenemos que hacerlo con Maggie. Ahorita nos vamos a ir de largo para hablar de todos los temas que traemos, que son un montón. Yo nada más les digo lo del feminicidio, déjenme encontrarlo. Ah, ¿y si no? Nos dejamos el misterio para tu canal, Maggie. Sí. No sabía que la golpeó. Sí, también entrevistaron a una persona, un guardia que perdió el ojo por culpa de este... El fofo. William, al parecer, le urgía que ella se fuera de la casa para mí que le preocupan más los bienes. Mira, te voy a decir una cosa. En el caso de las figuras públicas, hacen muchas cosas solamente para quedar bien. O sea, te juro que son capaces de hacer una llamada en 911 nomás para que quede grabada y decir, ¿ves? Yo un día hablé diciendo que ella me quería golpear. Sí. Aunque la otra ni se enteró, pero hacen la llamada y les gusta mucho eso. Pues obviamente, acuérdense que los actores a lo que se dedican es fingir sentimientos y emociones y engañar a las personas en el buen sentido. Tienen que hacer creer a las personas que el personaje está viviendo lo que está viviendo. Entonces son especialistas en eso, en poder manipular a las personas para que lo hagan. Que por cierto, me dijeron aquí que ya fueron a ver un actor malo, buenísima. Qué película tan exageradamente buena. Yo estoy seguro que la voy a volver a ver. En Perú no es así. Si un ladrón entra a tu casa y te golpea, tú te defiendes, pero le causas más daño, te pueden demandar y ganar. Terrible. Ay, no, imagínate. Aquí acaba de cambiar, ¿eh? ¿Ah, sí? Aquí no, ¿qué tendrá? ¿Cinco años? ¿Qué cambió? Sí, porque es alguien que es, representa un peligro para ti o para las personas que están en tu casa. Entonces, gracias Juan Gabriela. Entonces, si alguien intenta o alguien entra a mi casa y yo no sé ni siquiera lo que viene, pero le doy un escobazo y con eso lo desnuco, eso sería lo que conocemos comúnmente como la defensa propia. Ok. Ahora, si yo tengo un arma y solamente disparo una vez y con ese disparo lo privo de la vida, me estaba defendiendo. Pero si yo realizo o me acabo todos los que están en el arma, ya es exceso de defensa propia o del uso de la violencia, entonces ya no sería defensa propia. Ok. Pero mira, aquí está, feminicidio. Son circunstancias que atenúan la penalidad en el delito de homicidio, o sea, el que sea una mujer y dice, cuando el delito se cometa, enriña, cuando se cometa bajo alguna de las siguientes circunstancias, el estado de emoción violenta, cuando haya una proximidad, por ejemplo, que sean hermanos, ascendientes, descendientes, concubinos, esposos, adoptantes, hijos, padres, por, ay, espérenme, porque se me hace la letra muy pequeñita, es que lo tengo aquí en digital. Se va desvaneciendo, se va desvaneciendo. Sí, como lo voy bajando, se va desvaneciendo más chiquito. Se va desvaneciendo como mi juventud, poco a poco. Cuando se ejecute con violencia, por motivo de, cuando haya más de dos personas, entonces, sí vemos que nos está hablando de es, cuando privas de la vida a una mujer, pero por el hecho de ser mujer, eso es el feminicidio. Pero sí nos habla, y era lo que quería llegar, que también lo hace, o también se puede sancionar, si era tu pareja, y también lo explica, que aunque no haya relación, o incluso ni se conozcan, que es como el caso del FOF. Ok. Pues bueno, aquí está la información para que sepan de este caso, y ahora vamos a lo otro, que es mitad chismecito y mitad legal, porque también siempre hay que tener el respaldo legal, antes de pasarnos a lo de la estrategia de Camil. Vamos a hablar del caso de Lupillo Rivera, porque hoy fíjate que hoy hubo nominaciones en la casa de los famosos, y pues ahora nominaron a todo el cuarto tierra, porque Lupillo se cambió, porque no le hizo caso a Ariadna, ya le dijo, yo nunca te quise, nunca me gustaste, ya de qué forma te lo digo, hombre, o sea, se lo dijo, y el otro se enoja, y se va al otro equipo, y les echa a todo el mundo encima, para que los corran. La pregunta aquí es, ¿Ariadna podría demandar a Lupillo por acoso? Sí. A ver, platícanos, ¿cómo está eso? Miren, habíamos platicado hace algún tiempo, que había una situación que estaba pasando, al principio de la Casa de los Famosos, que Maripili incluso tocaba a Lupillo, se vestía así como que muy provocativa, y en alguna ocasión puso la cara de Lupillo entre sus senos, y él le expresó la incomodidad que sentía, ahí también había acoso, y yo lo dije, y me llamaba la atención, porque a mucha gente le parecía gracioso, porque era de una mujer a un hombre, pero no deja de ser acoso. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Ariadna? Y lo estaba viendo, lo que está sucediendo acá, es que él le dice que le gusta, lo que yo tengo de información, es que ella le dice algo como de, ok, sí, está bien, pero aquí no. Afuera platicamos. Allá afuera platicamos. Y él insiste, 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 y empezó a tener como actitudes un tanto... Machistas y violentas. Sí, porque vi un videíto en donde ella está en el gimnasio con Divaza, y están haciendo ejercicio y algo, platican y se rían. Y él está en una silla, observándola, pero con una mirada que de verdad da miedo. Sí, pero como de novela, Magui, ya estaba demasiado, hasta la toma planeada, él al fondo. Yo sí creo que por un lado, podría, podría ser armado, por supuesto, pero por otro lado, ¿qué están, qué imágenes están dando y cómo están normalizando también todo eso, ¿no? Mira, cuando, creo que hubo un momento, y eso lo recuerdo muy al principio, disculpen si me equivoco, también había pasado con, con Romé, que creo que es el que ahorita es el conflicto con, con Ariadne, y con la bebesita, que ella también insiste, 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 y el otro así de no, 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 y hasta lo quiso besar a la fuerza, y a toda la gente le parecía que estaba bien, bueno, no a toda, pero sí a mucha, y yo sí lo cuestioné, porque si hubiera sido al revés, si hubiera sido Romé con poca ropa, obligando a la bebesita a darle un beso, todos nos hubiéramos enojado, pero es exactamente lo mismo, y en, y en aquel momento también vi que, el chico de los ojos azules, Clovis, pretendía a Leska, y lo vi porque aquí lo están comentando, y ella le dijo que no, que no quería con él, y él como que se frena un poco, ahora, lo que yo veo, es que él está, insiste, e insiste, e insiste, hay momentos en que ella le dice que sí, o le dice que no, pero por lo menos, hasta ahorita, yo no sé que la haya como forzado a besarla, o algo por el estilo, y lo que pasa con Lupillo es diferente. Estaban encerrados como en una bodeguita, y el otro duro y dale, duro y dale, y se ve como que le da un besito, pero está acosando, y acosando, y la abraza, y se la repega, ¿A Leska? Sí. Es que eso también está mal, te digo, yo no lo he visto, pero si eso sucede, eso es un acoso, si ella le está diciendo que no. Ahora, yo lo que veía hoy, es que hay una gran discusión, en redes sociales, porque decían, que Lupillo debe de respetar que Ariadna le dijo que no, y que no es no, como bien lo está diciendo Jilico. Y mucha gente decía, sí, pero es que ella le dio entrada, hasta vi un video en donde él dice, es que ella me dio entrada, oigan, les puede dar entrada, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, ella puede salir contigo a aceptarte los regalos, o él, es lo mismo. Si al final te dice que no, pues te tragas el orgullo y te vas, porque si sigues insistiendo, es acoso. Vi un videíto en donde están hablando, como en el jardín, en una, en los camastros, y ella le está diciendo, yo te dije que no, y te lo repetí no sé cuántas veces, y no me hiciste caso, y ahora mira lo que estás haciendo, y él le dice, pero yo te amo. Oigan, yo no sé ustedes, pero a mí me dio escalofríos, o sea, ella le está diciendo no, y él sigue insistiendo. Pues es lo que te digo, el no es no, aquí ya no existe. ¿Te acuerdas también Maripili, que se puso a Lupillo, ni se lo puso en medio del busto? O sea. Es que es lo que te digo, en aquel momento, yo defendí a Lupillo, y hasta hice un programa de eso, y dije, es que eso es acoso. Yo no sé cómo Telemundo lo permite. Y ahora lo que estoy viendo acá, es que esto también es acoso, y acá no puedo defender a Lupillo, porque el acoso, y ese lo tengo, porque te digo, ya lo hemos platicado. La casa está en el Estado de México. Entonces vamos a utilizar el mismo código que con el FOF. Comete el delito de hostigamiento de este tipo, quien con fines de lujuria asedia a una persona de cualquier sexo, o sea, es de hombre a mujer, y de mujer a hombre. De hombre con hombre, mujer con mujer, o sea, no hay forma de discriminarlo. Que le sea subordinada. Si ustedes recuerdan, él era, por lo menos hasta donde yo me quedé, el líder de ese grupo. Sí. Entonces, sí hay una subordinación. Valiéndose de su posición derivada de sus relaciones laborales, también. O cualquier otra situación que implique jerarquía, hay varias, como los docentes, domésticas, y se le impondrán de seis meses a dos años. No habría prisión porque recordemos que para que vaya a prisión la sanción tiene que ser mayor a cinco años. Bueno, cinco años o más. Y el acoso es quien con fines de lujuria asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, aprovechándose de cualquier circunstancia que le produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima. Entonces, yo sí creo que había una situación ahí de jerarquía. Finalmente, él es como el de más trayectoria, era al que todos escuchaban y era el líder de ese cuarto. Pero ahí sabes que es la responsabilidad de la producción. Exacto. O sea, no pueden estar permitiendo eso y dejar que pase porque sí tiene muchísima audiencia, pero ¿cuántos casos de acoso están normalizados? ¿Cómo están dejando a las personas ahí? Porque si los van dando permiso, van siendo permisivos en eso o inclusive los van orillando y los van aventando, ok, sí, juega poquito, permite esta historia. Y velo haciendo. Hoy, por ejemplo, Gregorio, uno de los que salió que nunca se supo por qué salió, fue apoyar al cuarto tierra de alguna forma como revelándose también contra Lupillo. Y él sabía. O sea, Gregorio salió y nunca se explicó por qué. Tali salió y nunca se supo exactamente por qué fue que salió. Acaba de salir uno por un golpe. Ahora también nos enteramos que hubo una pelea entre Ariadna y Maripilli que no sacaron, en la cual casi se agarran a golpes allá dos, de no sé por qué las habían separado. Ahora acaba de salir otra vez de Ibaza por situaciones que no son como tan claras. Está completamente oscurecido esto en el sentido de que nunca había salido tanta gente y la que se queda, por ejemplo, Lupillo es como, ay, un día te amo y soy familia y él es siguiente, no me hiciste caso, me cambio el equipo y los destruyo. Entonces, ¿dónde estaba la familia o el equipo? Es que sí tiene una responsabilidad la producción y lo platicaba también la vez pasada, cuando sucede lo de Nicola, nos enteramos porque incluso ellos lo platicaron, que los llamaron al confesionario, les dijeron que esa conducta no se podía repetir, pero a Nicola lo mandan a llamar aparte y le dicen que si él se sintió incómodo, que si quiere hacer algo al respecto. Él dijo que no. yo creo que fue porque finalmente él no sabía lo mucho que lo estaba apoyando la gente afuera, creo que no lo hizo también por temor, porque él creía que los fandoms como más grandes eran de los otros integrantes. Sin embargo, algo hicieron, pero acá yo no veo que estén haciendo nada. No, a ver, imagínate nada más que sea como, si no me haces caso, te voy a destruir. Y te voy a voltear a toda la casa y te voy a hacer la vida imposible. O sea, en verdad, eso es lo que se está enseñando, se está portando como gángster, no como una persona. yo desconozco, yo les había dicho, cuando yo vi la de México, la verdad es que sobre todo en las madrugadas y a Poncho le consta, me hacía reír. Sí, sí, sí. Pero en esta me estresé mucho, en una o dos semanas me estresé, dije, no, si lo menos que quiero es eso. Yo me quedé en que Lupillo estaba enamorado de Tali, Lupillo entró a buscar un romance, de hecho se lo dijo a Ariadna, yo no vine aquí a inventar ningún romance. Lupillo está inventando romance, está inventando, o sea, él va a ganar y no le importa qué tenga que hacer para poder ganar y conservar su imagen. Y está quedando muy claro porque los valores son valores siempre, inclusive los demás que pueden ser explosivos o enojones o demás, están demostrando mucho más empatía o mucho más solidaridad o mucho más respeto que lo que está haciendo él en esa casa. Pero repito, de nueva cuenta, ¿qué tanto es válido tener rating pasando encima de la gente? Y promulgando delitos en televisión y normalizándolos. Tiende a la normalización y fíjate, les voy a contar, me llamó la atención porque yo vi que había como muchos videítos de eso y yo quería saber el chisme, la verdad, entonces me puse a buscar más videos y entre esos videos encontré que estaban transmitiendo un live en una red y resulta que ahí había un grupo de personas discutiendo porque Ariadna no le dijo que no claramente, no necesitaba decírselo claramente, ya se lo había dicho y me parece que de forma educada porque les digo después vi los videítos. O sea, ¿qué tienen por claramente? ¿Mándarle un mail o qué? Exacto. Ahora, también entender y esto es importante y lo hemos platicado muchas veces, puede aceptar salir contigo, pueden besarse, pueden tocarse siendo mayores de edad y con el consentimiento de ambos. Si en un punto una de las partes dice ya no quiero, ya no debe de suceder, aunque le haya dado entrada como están diciendo ellos porque entonces sí hay un delito. Pero algo que me parece que sí debemos rescatar es, les digo, vi este live y entonces había unas señoras hablando horrible, 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 horrible. Ya iba a deslizar cuando entra una chica y empieza a decir que hay que entender que no es no y empieza a explicar el por qué. Y una de las señoras se ofende y empieza a gritarle a esta chica y decía unas cosas de Ariana horribles y entonces esta chica le dice, señora, ¿te ha puesto a pensar que fuera su hija? y la respuesta de la señora de verdad, o sea, me enojé mucho. La señora dijo, pues si mi hija también anda de provocadora, de fácil y otras palabras de una de cuatro letras horribles, que se aguante. y dije, ¿es en serio? Sí, sí, es en serio. Por eso es que las víctimas no hablan. ¿Cómo le dices a tu mamá, mamá, salí con este chico, me caía bien, al mes vi algo que no me agradaba y le dije que no y entonces sucede esto? ¿Cómo se lo dices y te va a decir, ah, pues para qué andas? Ahora, fíjate que no es casualidad que los que están saliendo siempre son los que le pueden ganar a Lupillo. Sí. Salió primero Tali y luego salió después Gregorio y ahora salió Dibasa, que eran los tres más fuertes y los que, en teoría, Tali hubiera ganado en ese momento, también Gregorio hubiera podido ganar y ahora también pudo haber ganado, la ganadora era la Dibasa. Es que la final para mí era, y recuerdo que hasta te lo comenté en aquel momento, Dibasa, Gregorio, por el apoyo que yo había que estar recibiendo de la gente, Dibasa, Gregorio y Tali. Sí. Estaba entre ellos tres. Estaba clarísimo. Los han ido limpiando y también sabían que el cuarto tierra estaba muy fuerte y esto es una forma de fortalecer a Lupillo y desbaratar al cuarto tierra también y desbaratar a los que ya le estaban comiendo a Lupillo el mandado. Entonces, yo sí creo que a lo mejor hay algún tipo de compromiso para que él gane y están moviendo las piedras para lograrlo y haciendo quedar mal a quien deben hacer quedar mal y lo único que creo que están haciendo es hacer quedar mal a Lupillo. O sea, yo al menos no soporto, en verdad, no soporto porque aparte veo cómo es un mentiroso. Sí. Compadre, tiene 52 años. Fíjate, cuánta gente, cuánta gente, y ahí sí hay que hacer como un examen de conciencia, cuánta gente no decía de Belinda. de Belinda, qué mala, Belinda de lo peor, y Belinda nunca dijo nada, y este nomás lloraba, y ay, no sé, y ya platicó aquí lo que hizo con ella en la intimidad, que se me hace de quinta, viejo, ten respeto para ella, y no sabemos si Belinda realmente estaba aterrada con este hombre, o qué le estaba haciendo, qué Pancho le hizo también convivir con él, que es un macho de lo peor, y Belinda simplemente, a lo mejor si quiere tener una relación con él, porque se dejó enamorar lo bombing, y después terminan huyendo, porque está. Pero estaba, estaba viendo, porque me llamó la atención que alguien comentaba en un video que esta conducta es muy normal en Lupillo, solo que nadie la había visto, y entonces me puse a chismear, y hasta busqué las demandas, pero no, no las encuentro todavía. La primera esposa lo acusó exactamente de lo mismo. Sí. La segunda también, luego, lo que sucede con Belinda, hubo otra chica que también lo acusó, o sea, me parece horrible, porque además él siempre, su defensa es, ella me engañó con otro. Pues sí, pero la sociedad, que lo vuelvo a repetir, que si es muy machista, sigue siendo muy machista, siempre prefieren culpar a la mujer que al hombre. Y mira que yo estaba enojada, y ahorita lo estoy leyendo, estaba enojada por el comportamiento de Adame, cuando había visto en otra red social, de videos cortitos, en donde estos como enfrentamientos que tienen con los nominados. Y entonces empezaron, empecé a ver lo que este señor le decía a Divaza, a la chica que es de España, y de verdad no lo digo de manera despectiva, es que no recuerdo Cristina, lo que le dijo incluso en algún momento a Ariadna, este, creo que 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 el esto que decía Adame era agresivo, pero lo que está sucediendo con Lupillo me parece también algo muy agresivo, es violencia. de hecho están diciendo aquí porque según las encuestas podría ser que la siguiente saliera de Maripilli que es otra fuerte rival de Lupillo, están limpiando el camino y yo sí, nunca lo he hecho, en verdad nunca lo he hecho, pero sí pido por favor que votemos por por la mujer en este caso o por Rome también, que no se merecen estar en la situación en la que Lupillo los puso porque simplemente le dijo no, no castiguemos el decir que no. y es que además ella está en todo su derecho de no me gustas pero él sí me gusta y entonces voy a salir con él. Claro, su derecho. Es su derecho y veía que alguien decía bueno, es que ni es su esposa aunque fuera su esposa, aunque fuera su esposa ya tiene todo el derecho a decir se acabó la relación porque yo quiero salir con alguien más como el hombre también tiene derecho, no puedes forzar a alguien a estar en un matrimonio por ejemplo. No, y como dicen le abrieron la puerta sí, te abrieron la puerta pero también ellas deciden hasta dónde entrar. Si te abren la puerta y dicen que te quedas en la sala te quedas en la sala y se acabó o no tienen por qué decir que no y también cómo se les castiga el hecho de ay, pero se dejaba besar o se dejaba abrazar. Yo sabí. ¿Qué tiene? Cada quien tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Exactamente, mujeres abran los ojos no romanticen el acoso. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Están romantizando el acoso. Ahora, otra cosa es que cuando recién entraron según están diciendo Romé dijo me gusta Ariasna y Lupillo estaba feliz de la vida con Tali. En cuanto sacaron a Tali decidió que ahora le gustaba Ariasna y dice que lo traicionaron porque andaba con Romé con Ariasna. Si ya se gustaban desde antes, él fue el que se metió ahí. de hecho vi un videíto en donde Gladivasa creo que tuvo una entrevista no sé dónde desconozco pero dice es que aquí nadie no hubo deslealtad de hecho si tenemos que decirlo pues fue Lupillo el que se metió porque todos sabíamos que a Romé le gustaba Ariasna. Aparte Lupillo le dijo no, tú ve tú ve con ella y si te gusta adelante yo no tengo problema y después me traicionó lo hizo seguramente para hacerlos quedar mal porque él está pensando en ganar él está pensando en ganar y no le importa quién use sobre quién pase encima y les digo nosotros como público también debemos apoyar lo que consideramos que es lo bueno y no y tener mucho cuidado de eso de no normalizar ese tipo de conductas porque también pasa mucho de no, no importa yo lo quiero es mi es mi ídolo y pégame pero no me dejes esa frase asquerosa que se ha dicho eventualmente no me importa quien sea o como sea yo quiero pero yo quiero yo quiero qué horror ¿no? cuántos delitos se han cometido ahí nada más cuántos delitos si no estuvieran dentro de un reality acá afuera cuántas demandas podría haber es que mira solo cuando empezó estaba lo de Bebechita y Romé lo de Maripili y Lupillo el acoso y este mobbing que hubo hacia Talí que era evidente las gritonizas la manera todo lo que ha dicho Adame que es homofóbico bueno ya no ni decirlo está ahora esto de Lupillo me he perdido por ahí de otras cosas pero oigan serían muchísimas yo no sé de verdad cuál es ese contrato con Telemundo que que están permitiendo esto porque yo también pensaba cuando empecé a ver todo esto si yo fuera una de las hijas de Lupillo voy y le grito papá ya salte por favor estás quedando peor pero no va a suceder dentro de un reality nunca va a pasar nada por ejemplo Pepe y Madison tienen su romance fuera del reality y ahí fue donde se armó y se hizo eso entonces pues bueno hay que tener mucho mucho cuidado porque la verdad que ahí metieron un montón de gente muy es lo que les digo la gente del medio está acostumbrada manipulada a las personas y ahí todo el mundo está sacando nadie es un santo ahí nadie es un santo todos están a quien veas todo el mundo está jugando horrible y yo no sé cómo uno se da en cuenta que el reality dura seis meses y que su carrera es la que está fregando afuera yo sí mira yo lo dejé de ver porque sentía que era un todos contra todos y a costa de lo que sea y se me hacía muy agresivo la agresividad venía no voy a llamar específicamente a alguien pero es que todos ahí habían sido agresivos con todos también me pareció algo ahí de Guti con Serrat desconozco a profundidad qué fue lo que pasó pero también sé que hubo ahí otra controversia o sea muchas muchas cosas que el público ha identificado que la mayoría veo que no está de acuerdo pero muchos sí también vi un ¿cómo se llaman? posicionamientos enfrentamientos donde Romé también le pone una gritoniza a Maripili Maripili gritando es todos contra todos yo no sé por qué están permitiendo eso yo sí pienso que mi abuela tiene razón porque mi abuela siempre decía los hombres están acabando y tristemente creo que sí creo que cada vez no tienen idea de lo que es por lo menos respetar a una mujer o quedarse callados o no sentirse changos o sentir que todas tienen que hacer caso seguir acosando de esta forma y la sociedad sigue castigando a las mujeres porque sabes siempre era de estas son las arrastradas estas son las que querían y el hombre es hombre y tiene que ceder a sus instintos y esas que dices ¿no? ¿en verdad todavía en estos tiempos? es que cuando cuando están discutiendo y te digo por este live que escuché en donde decían pues ahora que se aguante ¿para qué le dio entrada? ¿de verdad? por situaciones como esas de pues ahora que se aguante ¿para qué le dio entrada? ¿cuántas mujeres víctimas de este tipo de delitos no hay? sí Maripilli también atacaron a otras mujeres pero bueno cada quien que sepa yo sí creo que siempre hay que cuidar mucho no normalizar y no romantizar el acoso que ya saben que es una de las cosas que a nosotros más nos gusta defender y no creo que Ariadna se le tenga que castigar porque un hombre simple y simplemente le dijo que no y le lastimó su orgullo y su ego a nivel nacional y ahora lo que está demostrando es que es un patán que no le importa ir en contra ¿tú crees que una persona puede de un día para otro dejar de ser leal o de querer a los amigos? vi un video en donde este chico Romel le decía me acabo de acordar está hablando con él y le dice si ella no hubiera querido estar conmigo y decide estar contigo yo hubiera estado feliz por los dos no hubiera reaccionado como tú reaccionaste y yo lo que veo es si Lupillo porque le dijo te amo si Lupillo o sea para mí es una red flag no sé tal vez exagero pero pues ni siquiera se conocen bien entonces si Lupillo la ama como dice no la estaría atacando no y luego también me da mucha risa que hoy nominó a Clovis María Pili sí está peleada con todo el mundo ahí no tengo cómo defender pero Clovis también que eran muy amigos se nominan no sé mira cada quien yo nunca nominaría a un amigo aunque me peleé si realmente considero que son amistades nunca la nominaría pero bueno vamos a pasar al otro tema antes de que esto se vaya porque también esto todas las opiniones son respetables y tiene que ver precisamente tú cuál crees ayer platiqué un poco de eso pero tú cuál crees que es la nueva estrategia de Camil Vázquez crees que hay una nueva estrategia crees que están redireccionando al darse cuenta de los resultados que están pasando creo que ya había una estrategia que iba en el sentido de demostrar que Gloria también es víctima de Sergio Andrade me parece que era una estrategia correcta y adecuada sin embargo por ahí hubo situaciones redes sociales tuvo mucho que ver y vemos que si bien se estaba llevando una estrategia jurídica había otra estrategia en medios de comunicación y tal vez tal vez la nueva estrategia sea controlar un poquito lo lo público no tanto el juicio no sé como hacer como una imagen mucho más familiar y sana no tan no tan agresiva o sea como pasar de la medusa a estas canciones con los hijos y todo esto para generar un poco más de empatía con la opinión pública sí ¿crees que esto repercuta en cómo va a ser llevado el juicio? sí y no porque ella puede estar siguiendo esta estrategia pero si los fans no dejan de atacar aunque ella no sea la que va y les dice hagan esto creo que le va a afectar lo que estén haciendo los fans los ataques estos videos hablando mal de de medio mundo solo porque no habla cien por ciento bien de Gloria eso también le va a afectar por más que le o que le quieran limpiar la imagen si los youtubers si los fans si en redes sociales como ex que es donde lo veo mucho siguen atacando a las víctimas no le van a ayudar a su artista si dicen que ya sacó la canción zorra en España pero la letra de la canción zorra que sí la escuché en realidad no tiene una connotación negativa al contrario lo que está diciendo es si por trabajar mucho me dicen que soy una zorra pues ok soy zorra habla de todos los estereotipos que se le ponen a la mujer y de cómo no se le permite y cómo siempre se le ataca cuando está queriendo simple y sencillamente ser un poco más libre entonces esa canción aunque el título esté fuerte también creo que tiene que ver con un poquito empoderar a las mujeres pero la canción ya había salido sí en Eurovisión en Eurovisión y la chica que canta esta canción en una entrevista yo no sé si se le salió o lo hizo a propósito dijo cuando a mí me dijeron que Gloria quería cantar mi canción y colaborar conmigo y dije ah ella lo pidió pero tal vez es porque se quiere dar a conocer o le gustó la canción no sé supongo que esta chica dijo pues yo no voy a desaprovechar la oportunidad a Gloria le gustó la canción y me parece que está bien la colaboración pero va más en el sentido de soy una mujer todos me llaman así solo porque hago lo que quiero con mi vida que es un derecho que tenemos todos de hecho mientras no estemos ejerciendo una afectación en otras personas pero sí lo que dice la letra tiene mucho que ver con lo que incluso vivimos hoy Ariana por aceptar una serenata creo y no sé qué otra cosa le regaló porque decían que bien que le aceptaba los regalos no sé qué más le regaló todos la están llamando así hoy oye pero también la canción ya era un éxito antes de Gloria la canción ya era un exitazo ahora Gloria se suma porque Gloria también creo que le conviene mucho a Gloria porque quiere abrir una carrera en España y esto es parte de algo que le va a abrir un mercado repito con una canción que está bien yo sí he notado tanto en parte de los fans o de la gente que le apoya en los programas toda esta gente que está trabajando para ella y para su equipo sí noto una postura diferente al menos de más respeto de más redireccionar no la agresión o la violencia no son unas cualquiera sino el Gloria es víctima Gloria es víctima Gloria es víctima es que en eso se tienen que concentrar porque yo considero que la historia de Gloria es dolorosa es fuerte y si bien hay cosas de las que probablemente porque no sabemos ella se tenga que hacer responsable le va a servir como una atenuante que no quiere decir que eso la vaya le vaya a quitar si es que tiene alguna responsabilidad se la vaya a quitar absolutamente toda lo que sí creo es que le puede servir de atenuante el que se entienda y se comprenda en ese tribunal que ella también fue víctima de Sergio Mari considerarías prudente que hicimos un programa hablando de la persona que hizo una declaración pública en la cual podría hacerla quedara en la cárcel por reconocer tener material que no debería tener sí ¿sí? ¿se estaría importante? sí ok entonces tengan hay que tener mucho cuidado porque de repente hablando de normalizar muchas cosas no puede ser como hay declaraciones y como hay cuestiones que que son graves que son muy graves mucho muy graves y solo hay que mantener presente que la ignorancia no te exime la responsabilidad no 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 y si vamos a hablar después van a saber de quién nos referimos y cómo estamos hablando porque por algo muchísimo menor Just Top terminó en la cárcel sí por algo muchísimo menor Just Top terminó en la cárcel y hay que tener mucho cuidado porque las reglas las reglas y las las leyes ahora están cambiando y todos tenemos que tener muchísimo cuidado porque todos ninguno estamos exentos de poder caer pero sí hay que estar muy bien investigando sobre todo sobre estos temas de los que cada vez habla más porque ahorita lamentablemente la gran mayoría de los temas tienen que ver con esto por eso nosotros elegimos de repente no hablar de ciertos temas o no seguirlos tocando porque siempre estamos aprendiendo a hacer lo menos revictimizantes posible sí que dar esta información siempre es revictimizante pero dentro de eso por lo menos usarla para informar y no caer en este tipo de oh híjole de conductas que que están muy fuertes y ya después van a ver porque tienen que hacer una investigación grande y con llena de llena de detalles sobre todo un caso en especial porque no es no es un elemento cerrado es todo un caso que habla de de cosas turbias mal hechas ¿no? sí pero bueno Maggie ya nos vamos a tu canal ahorita algo que quieras decir antes de que nos vayamos que estaba viendo que están hablando del show de los Nepo Babies no recuerdo quién puso el comentario si así se debería de llamar de hecho pero oigan muchos de ellos muy talentosos la verdad que por cierto el show de los Nepo Babies ya salió la productora que dijo que ella metió el proyecto y que se lo volaron ¿qué opinas de eso? me queda la duda porque ella no menciona en ningún momento que lo haya registrado tendría que si se va a juicio tendría que demostrar supongo que tiene los elementos para hacerlo pero tiene que demostrar que es de su autoría a ver Maggie esto vas a romper a lo mejor mi ilusión de mucho tiempo pero dicen una de las cosas que me decían a mí es que siempre mandaba todo por correo porque aunque no lo tuviera registrado el hecho de demostrar que lo tenías por correo y que lo enviaste antes te protege ¿no? sí por eso te digo yo esperaría que si lo está diciendo ya públicamente es porque tal vez ya se asesoró y tiene los elementos para demostrarlo ok le estamos dando ese tip siempre manden todos los proyectos por correo para que cualquier cosa que alguien se quiera pasar de vivo y registrarlo después o hacer algo después pues ustedes tengan la prueba de que ese proyecto existía con tiempo anterior al que fue registrado entonces bueno gracias Maggie porque eso bueno al menos en ese aspecto si me habían dicho bien gracias a las más de mil quinientas personas que estuvieron ahorita en este momento conmigo y nos vamos ahorita con la licenciada Maggie a cotorrar y preguntas y respuestas ¿va? sí nos vemos bye gracias a todos y a todo mundo bye nos vemos con Maggie